hola hola familia youtubera bienvenidos un día más aquí a juliano tv bienvenidos a mi canal hacía muchísimo tiempo que no les hacía un vídeo hacía mucho tiempo que no les hacía un blog vean cómo estamos aquí en alemania me están llorando los ojos la nariz todo porque estamos en invierno mi gente estamos muy muy frío bajo cero hacía muchísimo tiempo que no les hacía un blog citó así que hoy decidí prender la cámara y grabarles algún contenido porque hacía muchísimo tiempo que no les grababa nada así que nada les voy a hacer un pequeño blog de un día conmigo lo que voy a estar haciendo el día de hoy que no es mucho porque hace muchísimo frío no tengo ningunos deseos estar en la calle pero tengo que hacer varias cosas y los voy a llevar conmigo así que acompáñenme que esto comienza ya y así está el barrio mi gente miren esto los coches congelados completamente porque hacen muchísimo frío a día de hoy que estoy grabando esto estamos en menos cuatro grados un frío que no me gusta para nada pero bueno la vida continúa hay que seguir me estoy dirigiendo ahora hacia la calle principal de mi barrio disculpen se me traban las palabras del frío que tengo no se imaginan el frío tan grande que está haciendo me estoy dirigiendo ahora hacia la calle principal de aquí de mi barrio porque necesito sacar dinero en efectivo que no tengo y aunque yo no pago muchas cosas en efectivo pero a veces necesito porque hay hay negocios que no aceptan pago con tarjeta entonces siempre es bueno tener un poco de efectivo arriba voy a sacar unos 300 400 euros para tenerlo en la cartera conmigo y yo pienso que con eso es suficiente también tengo que ir al al jean bueno se fue el motivo principal por el que salí de casa porque voy a voy al jean miren esto como están todos los coches congelados mi gente tengo que ir al jean ya salí con las cosas para ir a entrenar y eso voy a pasar por el banco tengo que hacer otra cosa que ahora mismo no me acuerdo se lo digo más adelante que el vídeo cuando me acuerde porque realmente se me olvidó bueno ya me acordé lo que tengo que hacer también tengo que pasar por la droguería porque tengo que comprar aseo personal que hay algunas cosas que se me están acabando en casa y necesito comprar pasta de dientes desodorante un poco de crema para la piel y eso y de ahí me voy a dirigir entonces al gimnasio a entrenar el gimnasio me queda bien cerca de casa pero voy a ir con el transporte público con el tranvía porque hace muchísimo frío mi gente de verdad que estar en la calle hoy es una tarea de verdaderos titanes mi gente es una cosa que quiero decirle por favor quiero saludar en este vídeo a dos personas súper especiales para mí que desde el día uno que conocieron el canal me están dando su apoyo una es marisa jaramillo mimi muchísimas gracias por estar apoyándome siempre y también a manuel sandoval saludos manuel hasta méxico porque siempre me ha seguido dando el apoyo en el canal a pesar de que no estoy subiendo contenido saludos para ustedes dos que siempre se han mantenido aquí en el canal colaborándome para que esta familia youtubera siga creciendo muchísimos saludos manuel sandoval y marisa jaramillo miren esto mi gente todo todo congelado parece que la madrugada estuvo nevando un poquito aunque no es mucha la nieve que hay pero no se pueden imaginar el frío tan grande que estoy sintiendo de hecho tener la cámara en la mano para estar grabando se me congelan los dedos de las manos no tengo las manos rojas por el frío tan fuerte que estoy sintiendo ahora mismo mi gente esto es alemania en el invierno y todavía estamos recién empezando esto es solamente como un previo de lo que se avecina porque los meses de enero y febrero son aún peores y esta es la calle principal de aquí de mi barrio me voy a dirigir ahora hacia hacia el banco para extraer poco de dinero ese que les dije que necesitaba y después a la droguería para comprar las cosas que necesito y me voy rápidamente corriendo al gimnasio porque realmente no se puede estar en la calle mi gente demasiado frío y bueno primera tarea del día ya concluida acabo de salir del banco estuve sacando un poco de dinero en efectivo aquí lo pueden ver unos 400 euros que yo quiero que con este dinero me alcanza para los próximos días creo que con para las próximas 23 semanas porque como les dije yo no no ando con mucho dinero en efectivo yo casi todo lo pago con tarjeta miren esto qué bonito mi gente mira esto es una tradición aquí en alemania en las casas cuando llega la navidad ponen estas bolsas esas bolsas tienen adentro regalos como chocolates y esas cosas para los niños y todos los niños que pasen por aquí pueden recoger su bolsita y se la llevan a casa con regalitos con chocolates y eso que le hacen eso es una tradición muy de aquí de alemania seguimos vamos ahora a la droguería que tengo que comprar como les dije el aseo personal y eso estoy mostrando un poquito más de mi barrio todo congelado miren esto vamos a ver y pues bien la primera parte del día ya fue completada ya pude extraer el dinero que necesitaba en efectivo ya compré las cosas que necesitaba también de aseo personal para para la casa que se me estaban agotando así que ahora me voy a dirigir al gimnasio a entrenar después cuando salga de gimnasio tengo que pasar por el supermercado porque hoy es el día que yo siempre hago la compra hoy es sábado día de hoy que estoy grabando este vídeo y yo siempre los sábados tengo mi rutina de ir al gimnasio y después lo que hago es que voy a después lo que hago es que voy al supermercado para hacer la compra de la semana siguiente así que nos vemos en el gimnasio en un momentico mi gente déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gustan estas imágenes así invernal con los con los techos de las casas y cubiertos de nieve si a ustedes les gusta el invierno si les gusta el calor como se siente más a gusto yo tengo que decirles que a mí el invierno no me gusta para nada yo soy team calor 100% no importa aunque me queme pero a mí el invierno no me gusta para nada pero hay que reconocer que se ve bonito y a medida que pasan los días que se va acercando más en la fecha ya de la navidad cae más nieve y todo se pone blanco tengo que reconocer que se ve bonito pero a mí particularmente no me gusta estas escenas invernales no son para mí pero como pueden ver estuve estuve cogiendo el tranvía para llegar aquí al gimnasio aunque es bien bien cerca relativamente cerca no está ni a un kilómetro de casa y yo siempre hago este trayecto caminando pero la verdad que ahora no tenía ninguno deseo de caminar porque el frío está que ustedes no pueden imaginarse el frío tan grande que yo estoy sintiendo ahora mismo estamos a menos 4 grados y en el transcurso del día va a seguir bajando ahora son como las casi las 10 de la mañana y a medida que vaya pasando el día va a seguir aumentando el frío y la temperatura va a seguir bajando mi gente ahora antes de entrar al gimnasio que está aquí mismo al lado voy a entrar un momento que a supermercado que quiero comprar una bebida energética me gusta tomar una bebida energética antes de entrenar y de ahí seguimos entonces al entrenamiento es un ritual que yo tengo de comprarme un red bull antes de entrenar para entrarle al gimnasio con más energía puede entrar un momento que al líder y el gimnasio está justo aquí al lado y pues nada ya estamos aquí en el gim vamos a entrenar una hora a darle duro aquí a esas piernas que es lo que me toca hoy y después ya nos vamos a casa porque demasiado frío mi gente no quiero saber de la que es lo que me gusta hoy realmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Falta un poco todavía porque en realidad yo quiero hacer un vídeo explicándoles por qué me salí de YouTube, por qué no estoy subiendo contenido tan a menudo, pero bueno, eso se los voy a explicar más adelante, mi gente. Solo quiero decirles que el canal no lo voy a abandonar, el canal yo voy a seguir subiendo contenido. Si usted es seguidor del canal debe saber de que yo estoy haciendo contenido de vídeos cortos, de los shorts. Estoy subiendo todos los días. Lo que no estoy subiendo es contenido largo como estos blogs y eso. Pero en un futuro yo voy a retomar los vídeos largos, no se preocupen, mi gente. Así que suscríbanse al canal, sigan suscribiéndose, déjenme su like y nos vemos en un próximo vídeo, mi gente.